Miren, aquí estamos con tragos, ¿verdad? El plan masivo de vacunación, ¿verdad? Estamos a la hospitalita. ¡Ay, qué rico! ¿Por qué? No sentiste nada. Plan masivo de vacunación, ¿verdad? El 70% de la población. Bueno, ya arrancamos acá, en el estado de barato. Tranquila, ¿verdad? Tranquila. No te diste ni siquiera cuenta, ¿verdad? Ni cuenta. Manos de sedes, tienes a ducharse. Sí, señor. Bueno, dar un aplauso, pues, dar un aplauso. Gracias, señor. Corta, el joy, diecinueve. Gracias, corta. ¿Estamos listos? ¿Nisto, eh? Ya.